Hola a todos, bienvenidos de nuevo, transmitiendo desde la Facultad de Ciencias, desde el Orquideario Miguel Ángel Soto ahora está también un poco lento el internet, pero creo que ya por fin se pudo conectar, tuve unos pequeños problemas ahorita no sé por qué no se podía conectar bien el video, la transmisión, ahora habíamos mencionado que íbamos a hablar acerca de cómo hacer un trasplante de keikis o bebés en el hawaiano y pues en lo que se terminan de conectar, vamos a hacer la presentación de algunas plantas pues para que se puedan ir conectando a todo el mundo y ya entremos después a ver este asunto de los keikis una pregunta sobre todo para la gente de Latinoamérica o de fuera de México a ver si alguno sabe, cuál es la especie mexicana, la flor nacional de México ¿cuál creen ustedes que sea la especie o la flor nacional? de México bueno, en lo que le buscan, le piensan, vamos a presentar como les decía unas cuantas plantas hola Ernesto, saludos a El Salvador muchas veces, bueno la gente que es socio de algún club de jardinería, de alguna asociación pues hacen estos shows o estos eventos donde se presentan plantas y pues no, no, no siempre es nomás llevar la planta y ya sino que hay que presentarlas bien y pues ahora no hay exposiciones por el asunto este de la pandemia pero imaginemos que quisiéramos llevar una planta a una exposición y la tenemos que arreglar y presentar de una forma, pues adecuada esta pesa un poco, imagínense que quisiéramos llevar esta plantita un licaste aromático, huele a canela riquísimo es una especie más o menos fácil de cultivar y más o menos común en algunas regiones de México el problema es que pues justamente empieza la floración con el nuevo brote y aunque esta, este aunque esta planta aunque esta especie, perdón normalmente tira las hojas en la época desfavorable del año si en este caso como ha tenido riego pues prácticamente todo el año no tira las hojas pasadas y algunas están en mal estado entonces lo que podemos hacer es quitarles estas hojas viejas algunas salen solitas pero en algunos casos si podemos cortarlas desde abajo las tijeras ya fueron previamente esterilizadas con alcohol para que no 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 vayamos a transmitir alguna enfermedad si les da preocupación que a la hora de quitarle hojas le quitemos algo de fuerza o de vida a las plantas pero no queremos que estén estas partes feas podemos hacer un corte en la hoja de forma triangular de tal forma que se vea un poquito natural no se vea tan abrupto así un corte recto digamos y ya le quitamos esta parte fea igual aquí podemos hacer ese pequeño cortecito eso lo hacemos pues un día antes de que se vayan las plantas a la exposición no mucho tiempo antes para que no no se resequen más para que no se vea esto seco esto por el tiempo se va a poner el café y se va a cicatrizar pero así podemos darle una apariencia un poco natural sin quitarle la fuerza a la planta de sus hojas y podemos hacer que las flores luzcan un poco más al quitarle un poquito de follaje porque pues como les decía esta planta guardó mucho mucho de las hojas esta si se la voy a quitar para que luzca un poquito más la planta digo la verdad es que está muy muy bonita no hace falta que le hagamos mucho ahí está también por acá tiene unos cuantos bulbos ya amarillos si se alcanzan a ver si se ve un poquito el color podemos quitar estos estos al menos este por aquí tiene otro ya y pues le damos un poquito de más presentación tiene por aquí unas inflorescensas viejas también hay que cortárselas o si salen así nada más sin necesidad de tijeras pues ya está hay algunos botones que no se lograron se sentaron se cubrieron hay que quitárselos esas son las inflorescensas del año pasado todas las partes viejas mortas y ya quedó bueno segundo por acá todavía tiene unas cuantas inflorescensas viejas como ven si le daban un listón primero, segundo o tercer lugar o ni eso o qué a ver ahí está ¿cómo ven? si el 46% después de esto ahí está insoportable bueno esto creo que representa un poco algo que siempre me ha visto comentar que a veces hay gente que gasta mucho dinero en plantas muy caras con tal de tener buenos resultados en alguna exposición esta la verdad si se fijan las flores bastante pues nada espectacular de hecho un poco cerrada para para el promedio de la especie ¿no? quizá nos hubiese gustado que nos traiga más el el abelo o algún detallito pero creo que quiero hacer énfasis que una planta cuando está bien cultivada pues no importa que no esté perfecta en sus pétalos en sus cétalos en lo que sea se hace todo un espectáculo y creo que ese es el reto de un cultivador no tener las plantas más caras sino lo que se tiene hacerlo sobresaliente porque eso es el mérito del cultivador de que una planta sea muy bonita o con características o artícolas sobresalientes pues es mérito de la planta no necesariamente de de cultivar bueno estas para cultivarlas bien quizá en la época de reposo cuando están tirando las bueno cuando tienen las hojas traten de no regarlas mucho y también cuando están saliendo los botones para evitar que se les pudra pero por ejemplo esta estaba metida en la casa de sombra en la exterior en la ciudad de México y pues no no hemos este le cae griego igual que a todas las demás no 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 ya estuvieron por ahí contestando la pregunta estuvieron ya contestando algunas personas acerca de la pregunta que les hice hace ratito de la flor nacional de México es la dahlia pero hay un problema en que no no especifica cuál y dahlia es un género que tiene pues muchísimas especies no recuerdo de cuánto alguna vez lo averigué incluso hay muchos híbridos como estos estos son híbridos sencillos hay unos que tienen flores así inmensas amacollados son de la familia de las compuestas de las margaritas y los girasoles y el asunto es que si ha habido un cierto debate si podríamos cambiar a a la especie a la flor nacional por una especie pues más endémica o más llamativa quizá y pues alguna gente incluso ha dicho bueno y por qué no mejor es esta que es la helia especiosa una orquídea que es que básicamente es sólo ahorita en México es una especie endémica y además es muy difícil de cultivarla después la idea de proponerla después quizá valorarla evitar que se sobrecolecte y se venda como actualmente pero también mucha gente ha pensado que podría ser contraproducente que a lo mejor es el hecho que se declarara flor nacional pudiera ser que se se estimule su colecta porque mucha gente quisiera tener en su casa una de estas plantas y pues eso es todo un debate y como tarda mucho en crecer a partir de semilla pues a lo mejor no sería lo más significado quizá si quisiéramos cambiar una orquídea pues a lo mejor sería más adecuado una de que tuviera un crecimiento más rápido y que además se pudiera cultivar en la mayoría de los estados del país esta prácticamente es difícil de cultivarla en sitios que no tengan montañas altas entonces pues por favor quizá por ejemplo la de Anseps es mucho más fácil de cultivar se podría cultivar en sitios incluso más tropicales o en algunos invernaderos bueno les comentábamos bueno les comentaba hace una porque la idea del video de hoy es hacer algún trasplante de queiquis los queiquis o hijuelos se producen en las inflorescencias en algunas especies, por ejemplo estos son hijuelos de un epidemium, mucha gente cultiva un epidemium que se llama epidemium obraniano que es un híbrido muy antiguo de flores rojas esta es una especie que viene de Sudamérica se llama epidemium germisoni también las montañas y hace básicamente lo mismo que estos epidemium de producir los dichosos keikis me pregunta Javier, ¿cuánto tiempo tarda en germinar, bueno en florecer una planta de la ilha especiosa a partir de de semilla? pues es variable dependiendo las condiciones pero por ejemplo desde que se poliniza hasta que se forman las semillas puede pasar prácticamente un año y lo... el tiempo más rápido que yo he escuchado son nueve años en Michoacán la doctora Ávila ha producido flores de la ilha especiosa en ese tiempo, algunas otras personas han tardado hasta diez, once años y en estado silvestre pueden pasar hasta veinte años en que produzca la primera flor a partir de semilla bueno se me había pasado presentarles este par de plantas que tengo acá esta es una barcheria estrofins es una especie silvestre muy rara en México solo se conoce de un par de localidades en el límite de estado de México con Guerrero y casi Michoacán y este es un híbrido que hizo un amigo que se llama Lorenzo Noriega este es barcheria espectabilis o barcheria ni le llamas ni alba y apenas se están viendo aunque se pegaron algunas flores pero es muy bonito seguramente la planta en cuanto esté más grande puede echar más flores y son muy fáciles de cultivar estas si se fijan prácticamente no tiene nada en medio está vacío el vasito este es donde está yo quizá lo recomendaría es ponerle una maceta acanalada de hidroponia con corteza muy gruesa unos cuantos pedacitos nada más y quizá un poco de tepojal también para que crezca un poquito mejor y no se vea tan feo el vaso pero la verdad es algo que vale la pena cultivar y esta de aquí ya me acordé también porque la traje esta la colectamos hace no mucho en una exploración que hicimos justamente para atraer esta especie para ver si la podíamos propagar a partir de la semilla crece sobre todo en estos árboles de sirián o de crescentia y cortamos un pedacito del tronco de la rama perdón y se la sujetaron aquí para evitar que rompen las raíces porque pues están muy amarradas pero creo bueno, siempre cuando algo está mal uno le echa la culpa a los estudiantes así tiene que ser entonces yo creo que esto los enredó el cover y a lo mejor tenía clase y tuve que salir corriendo y lo hizo mal ¿por qué? porque miren como se mueve esto no va a entrar la plata está echando raíces pero no se van a pegar al tronco nuevo porque se mueve todo entonces ahora que regrese le va a tocar regañiza ¿qué podemos hacer? pues justamente apretar los alambritos que ya tiene para que no se esté moviendo si no, no va a pegar y como eso es bastante común que después de sembrar una planta se aflojen aplican toda la basura en la computadora y lo que vamos a hacer es ponerle un un alambrito más aquí en la parte de arriba para evitar que esto se siga moviendo y eso mismo hace que la planta se afle porque hace como palanca entonces pues de una vez ya estamos acá y lo que les he mencionado traten de poner siempre los alambres por separado por si se afloja uno quedan los otros bien amarrados jalamos y giramos jalamos y giramos y bueno así ya está si hay una diferencia ya no se mueve esperemos que le vaya mejor a veces se afloja por ejemplo aquí no nos fijamos este alambrito quedó como hacia arriba si yo lo bajo se voltó y ya se aflojó entonces a veces aunque uno lo hace bien con el movimiento de las plantas se van aflojando entonces siempre que siempre en una planta regresen a la semana y revisen bien si sigue fija si los alambritos están bueno la idea de hacer justamente el video de los de los queikis o de los mijuelos es porque es una de las preguntas bastante recurrentes que me suelen hacer muchas veces los palenopsis las plantas que se venden mucho en los supermercados o en las tiendas estas plantas cuando después de florecer a veces sobre la inflorescencia producen unas hojas unos hijuelos los cultivadores los sabíamos llamar keiki quiere decir bebé en hawaiiano y este y es una forma de propagación vegetativa muchas plantas suelen hacerlo no es algo exclusivo de las tortillas justo ahora que ven para acá me encontré una bueno yo había visto una inflorescencia de un maguey un agave esto está pegado al quiote al eje de la inflorescencia y a veces después de florecer si no sobre todo si no hay buena polinización de las de las de las de las flores y no se producen semillas pues muchas veces entonces lo que hacen las plantas es producir estos hijuelos que lo llaman en algunas especies forman unas estructuras que se llaman bulbilos que son como unos bulbitos que 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 tienen esa capacidad de hacer eh propagación vegetativa se supone que estos son producto de divisiones celulares de la madre y por lo tanto no deberían de tener mucha variación genética pero aún así si se fijan hay algunos de estos que tienen un color diferente algo de puede ser alguna mutación somática o simplemente que las plantas pues varían aquí podemos ver otro más ¿no? esto es una agave americana variedad este variegado tiene esa decoloración en las hojas ¿no? y como ven hay algunos aquí están amarrados que están más claritos unos que otros y eso vamos a mirar lo que usen las hojillas por cumplir tenemos un lembrobeo y se fijan venía la caña y en esta parte en el lápice produjo un brote este brote que está aquí y ese brote a su vez produjo otro brote aquí en el lápice y ahorita está en flot estos son híbridos de un grupo de endrobiums que les llaman endrobium antílope porque echan los pétalos hacia arriba y reducidos como astas de antílope y el problema bueno no el problema digamos que es una una en este caso es la la planta se vuelve muy muy estorbosa porque las cañas son largas como se fijan y no lo todavía parece trepadora con unos brotes a carlinos entonces cuando podemos cortar un brote un keiki pues hay que esperar a que tenga raíces estas raíces les llaman raíces de aire o aéreas no no están agarradas a ningún lado y estas ya no se van a pegar a ningún sustrato se van a quedar así entonces a la hora de se pueden sembrar pero estas ya no se van a agarrar así se van a quedar si llegan a ramificar las ramificaciones o los nuevos crecimientos si se pueden sujetar pero estos estos ya no si ven ahí la punta está verde eso eso quiere decir que es una raíz sana está creciendo muy bien si hay que tener cuidado cuando se propaga vegetativamente porque por ejemplo esta planta tiene un hongo si y ese hongo se va a quedar ahí se va y podríamos estar acá está manchado si uno regala este cake y pues va a regalar también esa enfermedad y puede contagiar a las plantas de la otra colección entonces hay que tener cuidado con eso y acá tenemos tenemos otra planta este también es un dendrobio este es del grupo del dendrobio quindiano y estas plantas suelen y estas plantas suelen echar también muchos kekis miren aquí hay uno en este caso no nos dimos cuenta ahí estuvo pegado y vamos a ver el el cebobulgo en el que estaba ya estaba ya estaba seco ya se había secado aquí está ¿no? cebobulgo seco y esta planta ya tiene varios varios años que está aquí ¿no? si cada bulgo se produce en un año pero se fijan no están urgentes los cebobulgos están bastante arrugados porque no no han recibido la suficiente humedad entonces pues hay que desprenderlo de la parte seca tratar de no romper las raíces y ya quedó listo para poder ser sembrado y bueno acá la idea de esto es poder mostrar las diferencias en tamaño aquí está las raíces y todo esto es un dichoso keiki y acá hay otro igual pero pues si se fijan la diferencia de tamaño el problema es que este este también es un keiki y de este keiki nació otro keiki entonces cuando ya tenemos una planta de este tamaño pues ya está resucitadamente grande normalmente se despegan con facilidad y eso cuando ya tienen raíces pues ya ya pueden hacer planta yo este por ejemplo no lo quitaría ahorita aunque ya está muy grande pero solo tiene una raíz muy chiquita entonces yo mejor lo espero aquí tengo otro este yo creo que ya lo podría quitar se ve como muy maduro ya está como muy chupado quiere decir que no me ha ido nada bien entonces mejor vamos a ver si si la puedo hacer de forma ya independiente a la mamá y entre más larga la raíz más posibilidades tendrá de sobre índice entonces pues ya tenemos aquí algo de material pues si porque me preguntan que si produce KX le quita fuerza a la planta para florecer pues de alguna forma si porque la planta no puede hacer todo al mismo tiempo o canaliza fuerza hacia las plantas chiquitas o hacia la floración muchas veces cuando se producen KX es que la planta no está en la mejor condición por ejemplo los dentrobios nobiles muchas veces cuando no tienen las condiciones adecuadas no florecen y en cambio producen KX entonces bueno tiene la ventaja que podemos tener muchas plantas y la desventaja es que pues no tenemos flores ¿cuál es el problema para sembrar estas plantas? es que justamente como no tienen mucha raíz a la hora de sembrarlo pues se nos van a venir se nos va a caer ¿si? y como tiene pues demasiada hoja demasiada parte de la aérea hace como mucha palada entonces esto a la hora de sembrarlo lo que tenemos que tener cuidado o en mente es que lo mejor es ponerle un tutor para que no se esté moviendo ¿si? estas plantas en particular estos son tendróleums son más o menos fáciles de cultivar y casi con cualquier medio la van a hacer entonces pues vamos a preparar una mezcla para estos bueno algo que hay que ver es un tamaño de maceta adecuado esta pues digamos en términos de raíz podría funcionar pero simplemente por el peso de la planta lo va a tumbar ¿si? entonces de preferencia una maceta un poco más grande para estas plantas en realidad no necesita ser este una maceta transparente pero pues son las que tenemos por aquí ahorita entonces pues es la que le vamos a poner ¿si? hace ratito estuve tamizando tepojal ya salió mi mamá a defender al toga una regañiza que le va a tocar bueno fui hace rato les decía que estaba tamizando y tenemos entonces ya piedras de diferente grosa usamos ya por ahí hay alguno de los videos donde se muestra como tamizamos el tepojal normalmente en la malla más en la malla antigranizo que es la más gruesa que usamos van a quedar de diferente tamaño las las rocas yo lo que hago es que normalmente las más grandes las las separo con la mano quizá lo mejor debería tener una malla un poco más más grande para separarlas y las más grandes las aparto porque estas son las que nos van a servir para usarlas en el fondo de la masa luego me preguntan ¿no? ¿qué es el tepojal? ahí está es un tipo de roca volcánica parecido a la piedra pomes no es muy muy ligera muy ligera muy ligera y en este caso podemos usar un poco de corteza mediana entonces podemos preparar el material echamos con un unido calculamos cuanto vamos a necesitar y con la corteza así que bueno pues gracias Gracias. Y ahí va, más o menos. Y entonces, la maceta, macetero, como lo dicen en Colombia. Ponemos la grava grande hasta el fondo. Creo que me pasé un poco. Bueno, dependiendo las condiciones ambientales que tengan y de cultivo, pues es la profundidad en la que van a poner corteza gruesa. Si tienen, si viven en sitios muy lluviosos, con mucha lluvia y riego frecuente, pues utilicen mucha corteza, ¿no? Con mucha roca grande en el fondo. Si su sitio es más bien seco, pues no pongan tanto, ¿no? Para que no se les seque tanto la planta. Y ahora, pues como la planta no tiene mucha raíz, podemos prácticamente rellenar la maceta, hasta más o menos donde creemos que va a estar. Y ahí está, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es, buscamos un tupor, unos palitos, para sembrar la planta. Más o menos así va a ir. Más o menos así va a ir. Entonces, con este tamaño es suficiente. Podemos cortar acá arriba y lo introducimos hasta el fondo de la maceta. Quitamos, hacemos un agujerito para poder poner la planta, tratando de no romper las raíces. Y ya que está, le ponemos un alambrito, aquí en la parte de arriba, para evitar que se nos siga el movimiento. Saco el pedacito que nos sobró. Lo ponemos también acá. Y amarramos la parte de abajo a ese. Y eso va a evitar que se nos esté moviendo la planta. Porque si no, nos toca realizar. Ahora, quedó un poquito el hueso en medio. Lo que podemos hacer es con un poco de topojal, también. Este en este caso está más fino. Podemos ponerle un poquito en las superficies. Este de todos modos se va con los riegos. Se va a ir entremezclando en la corteza. Y va a hacer que no se mueva tanto, que el medio no quede tan suelto, tan movible. Y me dé resistencia. Es importante que la planta no se mueva tanto, que el medio no quede tan suelto. Porque si entierran demasiado a la planta, el brote se va a podrir. Entonces, básicamente, la planta debe quedar al nivel de donde están las raíces. Si se fijan, ahí están las raíces. Y si queda así como en capas, no importa. Como les decía, con el tiempo, con los riegos, la corteza finita, el pepojal finito, va a ir rellenando los agujeros para evitar que la corteza se esté moviendo y la planta puede enraizar mejor. Si. 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 Y quede lo más derechito posible. Y que no se paga. A la hora de que rieguen, como que el medio se termina de compactar, se pone un poquito más de corteza, de grama fino, perdón, de pepojal fino, para que la corteza no se siga moviendo. Y pues ya, quedó listo. Este que está aquí, es igual un dendrobium, de estos tiyan, que ya habíamos sembrado con tiempo, en este caso en una maceta esta sacanalada, ya vemos que ya tiene algunas raíces que le ha gustado. Y acá, ya tiene el brote de crecimiento. De todos modos, aquí le falta un alambrito para que quede bien sujeta. A veces, sobre todo cuando es así delgado, lo puedo poner doble, no desperdicio mucho material y como que se sujeta un poco mejor. Y aquí, con el riego y eso, se le ha ido cayendo parte del medio. Entonces podemos aprovechar y ponerle un poquito más de medio de cultivo, sin que tape, al brote, que es nuevo. Y también le podemos poner un poquito de grama fino, para que pueda crecer bien, ¿no? para que no se, ah, cuando así se, en medio digamos. Entonces, ya que no, este, también. y ahora pues nos toca el grande, este es para acá, vamos a ver, bueno, pues podríamos desprenderlo desde aquí, pero creo que lo más conveniente será no más desprender el último tramo, vamos a ver si se alcanza a ver mejor, este la verdad fue más fácil quebrarlo desde el tallo anterior, esta es la inflorescencia del cerdo anterior, aquí se alcanza a ver donde estaba pegado, todavía tiene, de hecho estas hojas son de lápices del cerdo anterior, o sea, ni modo, así se vino, pero esto se va a morir, evidentemente, pero lo que no queremos es que esto sea fuente de infección, entonces lo que hay que hacer, si tienen algún fungicida, aplicar fungicida, a veces funciona también azufre, y si no, pues un poquito de canela en polvo, lo rociamos, para evitar que proliferen los hongos, y pues ya tenemos nuestro keiki desprendido, y a nosotros, este grupo de plantas se nos dificulta, porque la Ciudad de México es un clima frío, y estas plantas normalmente vienen de climas cálidos, cálidos húmedos, son ideales para la gente que vive a nivel del mar, en sitios como Villahermosa, o en la Ciudad del Carmen Campeche, en las plantas, estas zonas de la cruz, y nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos en un bocal, en una maceta acanalada, que normalmente las usan para hidrocodio, son estas de acá, y también nos ha funcionado, mejor, tenerlas colgando en la parte de arriba del invernadero, que es el sitio más cálido, pero en el otro video que producimos dentro del invernadero, mostramos un poquito como podemos, dependiendo de los niveles, a poder tener microciclos climáticos para efectivo de las plantas. Bueno, primero ponemos los alambres, el... con los ganchitos, para que no tengamos problemas a la hora de... después de que ya esté sembrada la planta, si ponemos, si nos ponemos a poner los alambres, podemos, este... aflojar el medio del cultivo, ¿no? y ya está. Ok, ya quedó. Si, una pregunta de Ernesto, que si la planta que está aquí atrás es Eukile, es Eukile Prostekia Karwinski, o Prostekia Karwinski, todavía está en duda, si eso no me puede... bueno, entonces, como esta es un... una maceta canelada hidropónica, pues no importa tanto ponerlo de la grava gruesa abajo, esto tiene ventilación por todos lados, a veces, lo que podemos hacer es... poner la... la... la planta... primero... para ver si... si las raíces... pueden salir... sin que se quiebren... ... quizás es la parte complicada, o compleja de esto... ... tratar de no doblarlas... si se llegan a romper pues tampoco es el fin del mundo sobre todo en una planta si que tiene varias raíces no, no salió pero lo que podemos hacer es como doblarlas, como girar la planta meterla de una forma y girarla para que las mismas raíces se vayan moviando un poco en la pared pues ya están las raíces en el fondo lo más que se pudo y ahora si podemos rellenar el sustrato con la mezcla que ya hicimos idealmente la planta debió haber estado más pegada a la pared de la maceta para que tuviera más espacio de crecimiento pero pues con las raíces así que teníamos la verdad tampoco se puede esperar mucho o hacer mucho como estas plantas van colgadas podemos utilizar los mismos alambres como tutor y si amarramos aquí la misma planta el peso y a la hora de colgar hace que esto ya nos esté moviendo y pues aquí le falta un poquito de medio si ven que queda muy aguado si en medio lo siento muy muy suave, muy laxo le pueden poner corteza, digo a tepojal más finito para rellenar los alferos pero yo creo que con eso es suficiente y ahora falta regar y meter al invernadero pues básicamente eso es todo de cómo sembrar un keki en realidad no es difícil y es una forma en la que pueden tener plantas por división vegetativa y pues sobre todo son algunas de estas plantas son muy adecuadas para tener un cultivo pues porque son las que nos permiten obsequiar alguna plantita cuando llega alguna visita y les queramos dar un detallito pues estos epidemios, estos desdrobios son geniales para eso pues cuídense mucho ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario lo pueden escribir y cuando se pueda les puedo contestar y si puedo también subir el video a Youtube para que también lo puedan compartir así que pues de mientras cuídense mucho y nos veremos en una silicotransmisión desde el arquidiario de la Facultad Chao, cuídense mucho